Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Encontrar el equilibrio en la vida es uno de los mayores desafíos de la humanidad. Para Alan Watts, filósofo y teólogo británico, nos encontramos inmersos en la era de la frustración, la ansiedad y la agitación, buscando estímulos que violentan nuestros sentidos y convirtiendo el tiempo en algo cada vez más breve. Así nos encontramos, enredados en un mundo frenético, en un estado de aceleración progresiva donde devoramos el presente por miedo a que el futuro se nos escape. Por eso hoy, en Crecer, vamos a hablar de equilibrio y nuestros invitados llegan decididos a ayudarnos a recuperar ese imprescindible balance en la vida. En primer lugar, contamos con Jonathan Benito. Muy buenos días, Jonathan. ¿Cómo estás? Buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias a ti por hacernos este huequecillo. Jonathan Benito es profesor e investigador de neurociencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido vicedecano, vicerector adjunto de Innovación y actualmente es el director del Centro de Formación Continua en la Universidad Autónoma. Hoy en día es uno de los escritores y conferenciantes motivacionales con más éxito en habla hispana y nos visita para recordarnos que nuestro cerebro es la herramienta. Jonathan, tu última obra, Redefine imposible, gira en torno a lo mucho que la neurociencia puede aportar al éxito, la felicidad y el equilibrio. Bueno, por poner las cosas y sentar las bases, ¿podrías definirnos de una forma muy, muy sencilla qué queremos decir con neurociencia? Pues fíjate, Paloma, que yo pensaba que esa pregunta nunca me la iban a hacer y creo que me la han hecho prácticamente todos los periodistas. Es la base de todo, ¿verdad? Sí, porque es algo que, claro, los que nos dedicamos a la neurociencia pensamos que es algo entendido y efectivamente causa mucha confusión en la sociedad. Entonces, pues mira, yo os diría a todos los que nos estáis escuchando que las neurociencias o la neurociencia, se dice las neurociencias porque realmente es una rama de la biología que estudia el cerebro, que trata de entender el cerebro, pero es multidisciplinar. Es decir, hay aproximaciones que vienen desde el mundo de la psicología, como bien sabes tú, desde el mundo de la psiquiatría, por tanto de la medicina, desde el mundo de la biología. Nosotros hacemos neurobiología y me estoy dejando probablemente algún compañero, pero básicamente lo que quiero decir es que es multidisciplinar. O sea, todos aquellos, aquellas disciplinas que quieran abordar el conocimiento del cerebro, eso, todo lo que sume ahí, eso es neurociencia. También contamos con el equipo formado por Rebeca y Ángel López, creadores del Instituto Human y del Proyecto Estrés Positivo. Ambos, con más de 20 años de experiencia gestionando equipos, apuestan por convertir el estrés en energía creativa para vivir en positivo. Ángel López, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Paloma, ¿cómo estás? Yo encantadísima de tenerte sentada a la mesa porque con Coral, que vamos a saludar Laura y Jonathan, estamos por videoconferencia, pero a ti te tengo aquí a metro. Al ladito, al ladito. Y es una delicia. Ángel, el estrés es parte de nuestra vida y no podemos evitarlo, pero ¿quién controla a quién? ¿Nosotros al estrés, el estrés a nosotros o la cosa no va de control? Pues yo creo que generalmente nos controla él más a nosotros que nosotros a él, pero hay técnicas para poder cambiar ese orden. Así que vamos a intentar dar alguna técnica y explicarlo, cómo podemos ser nosotros los protagonistas de esta historia y que sea el estrés el que nos ayude a gestionar cosas que nos pasan y no sea todo lo contrario. Que sea el estrés quien gestione todo de la forma aprendida que tiene que ver mucho con la supervivencia y no tanto con el crecimiento. Y aportando serenidad a esta ecuación sobre el equilibrio interior, contamos con otro binomio, Feliciano Mayorga y Coral Revilla. Un filósofo y una psicóloga que a modo de botiquín de primeros auxilios psicológicos en tiempos de crisis, nos dan las claves para vivir con serenidad. Buenos días, Coral, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Coral, ¿por qué es importante aprender a aceptar las cosas que se escapan de nuestro control, volvemos con el control, aunque esas cosas no nos gusten o nos asusten? Pues la verdad es que el tema de saber diferenciar las cosas que dependen de nosotros y las que no dependen realmente nos proporcionaría mucha tranquilidad. Porque muchas veces utilizamos toda nuestra energía en conseguir o en controlar cosas que lógicamente no podemos hacer nada. Entonces, si esa energía la desplazamos a lo que realmente sí podemos, pues ahorraríamos un montón de disgustos y además seríamos mucho más efectivos. Así es. Y más felices, seguramente. Totalmente, claro. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. De la mano de nuestros invitados, hoy vamos a poner las primeras piedras para recuperar el equilibrio en nuestras vidas. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Jonathan es profesor e investigador de neurociencia en la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es el director, como decíamos, de su centro de formación continua. Como investigador ha publicado en las mejores revistas internacionales de mayor impacto y se dio a conocer al gran público con el bestseller Gestiona tu tiempo y disfruta de tu vida. Hoy nos visita para presentar su segundo éxito, Redefine Imposible. ¿Por qué la neurociencia suena como si fuera algo nuevo que acaba de surgir cuando, bueno, es pura biología, como nos acabas de contar, Jonathan? Pues eso para mí, Paloma, también es un enigma. Porque fíjate que ya desde los tiempos de don Santiago Ramón y Cajal, pues ya vamos, y desde antes, ¿no? Ya la neurociencia está muy bien establecida como disciplina y, bueno, yo, perdonadme, pero como españoles, yo creo que tenemos que hablar para la figura de don Santiago. Sin duda. Yo creo que él puso las bases, o sea, dio la vuelta realmente a la neurociencia y estableció sus bases. Y entonces, efectivamente, es un poco injusto que haya estado, pues, tan olvidada durante mucho tiempo cuando es el estudio de nuestro propio cerebro. Y, bueno, como hacían mis compañeros en las dos intervenciones que han tenido, es que en nuestro cerebro es donde suceden todas las cosas. Es decir, ahí es donde se cocinan todas las emociones, las sensaciones, los pensamientos, el estrés, el relax, el disfrute y la amargura. Entonces, me resulta curioso que hayamos tardado tanto tiempo, parte de la sociedad, o sea, por supuesto, siempre ha habido especialistas generando conocimiento en esas disciplinas, pero que como sociedad hayamos descubierto la neurociencia hace tan relativamente poco, la verdad es que es digno de admiración. Haciendo alusión precisamente a don Santiago Ramón y Cajal, él decía que la estructura de nuestro cerebro cambiaba en base a la vida que llevábamos y las cosas que hacíamos. Pero, ¿también influyen las cosas que sentimos? Bueno, por supuestísimo. O sea, fíjate, Paloma, que además aquí ahora mismo en la neurociencia se están empezando a retomar discusiones antiguas que parece que estaban zanjadas y no lo están tanto, ¿no? ¿Y en qué sentido? En el sentido de que, bueno, básicamente, para que nos entiendan nuestros oyentes, si me permitís la expresión, que es un poco burda, pero se entiende muy bien, es como la describo en el libro, o sea, el riñón hace orina y el cerebro hace mente. Entonces, la mente es eso que se trata de estudiar desde distintos puntos, que, es decir, hubo un momento en la historia, como bien sabéis vosotras las compañeras psicólogas, en la que no había una unión entre lo que es el psique, lo que es la mente y el sustrato físico, ¿no? Entonces, poco a poco se fue aunando y hoy, afortunadamente, hoy en día, estamos todos de acuerdo de que estamos viendo la misma moneda desde distintas caras. Dicho esto, en un momento determinado se pensaba que es el sustrato físico, es el sustrato fisiológico, es el que produce las sensaciones, y eso es cierto, pero esas mismas sensaciones, es decir, cuando vosotros en psicología decís, si sonríes vas a estar un poco más feliz, es cierto, porque el cerebro, como bien sabéis, interpreta nuestros músculos faciales, por ejemplo, y sabe si tiene que estar, o interpreta si tiene que estar triste o tiene que estar alegre. Es decir, que es una pescadilla que se muerde la cola. No sé si te he contestado la pregunta con esto, Paloma. Perfectamente, perfectamente. El estrés a nivel psicológico afecta a nuestro desempeño, por supuesto, y a nuestro entorno, pero también tiene consecuencias en la estructura de nuestro cerebro. Sí, consecuencias letales. Y fíjate en este sentido, yo creo que es una de las mayores sorpresas de la neurociencia de los últimos años, ¿no? Tanto el sustrato físico, es decir, antiguamente se pensaba que una depresión, y esto en psicología lo sabéis muy bien, era una mala gestión fundamentalmente de la serotonina, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los antidepresivos modernos lo que hacen es gestionar en algún punto u otro la serotonina, ¿no? O vienen inhibiendo a sus recaptadores, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se ha visto que eso solo es la punta del iceberg. A ver, lo que ocurre realmente es que a nivel físico, en los hipocampos, en el hipocampo, se produce de forma natural una neurogénesis, es decir, una formación de nuevas neuronas, que esto, como bien sabéis, ha estado en debate hasta los últimos años. Y, por cierto, otra investigadora española, María Llorenz, de la cual creo que tenemos que estar muy orgullosos, zanjó el debate para siempre porque encontró neurogénesis, es decir, formación de nuevas neuronas en estas estructuras del hipocampo, incluso en individuos de 87 años, y probablemente porque no puedo estudiar en individuos más mayores. Es decir, estamos constantemente generando nuevas neuronas. ¿Qué ocurre? Que si no creamos el contexto adecuado, es decir, si no generamos, pues, una vida determinada, esas neuronas no solo no nacen, sino que además se mueren esas, las recién nacidas, y las que ya están debilitando el hipocampo. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a adelgazar el hipocampo, se produce la depresión. Y lo que se sabe es que estos antidepresivos, todos los antidepresivos que están gestionando la serotonina, lo que están haciendo es fortalecer la neurogénesis del hipocampo. Y eso es lo que produce la curación, ¿no? Por ejemplo, en una depresión mayor. Entonces, sí tiene muchísimo que ver lo uno y lo otro. Y dado que hay esa conexión, y vamos, iba a decir inevitable, pero vamos, más que clara, ¿cómo puede ayudar la neurociencia a controlar y reducir el estrés? Bueno, pues, desde muchísimos puntos de vista. Lo primero, tengo que decir que soy neurobiólogo, ¿eh? No soy psicólogo y ni pretendo serlo, ni hay respuestas que no os puedo dar y que vosotras seguro que tenéis una respuesta mucho mejor que la mía. Lo que sí que puede hacer la neurociencia es que, en base a todo el conocimiento, y por eso me animé a escribir este libro, o sea, se sabe hoy en día, como os digo, que esa neurogénesis, si tú tienes una neurogénesis sana en el hipocampo, vas a tener mayor bienestar emocional, mayor capacidad cognitiva y, en general, una mejor vida. Y eso, directamente, reduce el estrés. Cuando tú empiezas a deteriorar el hipocampo, el estrés, por cierto, es una de las causas que más debilitan el hipocampo, pero, aunque se aporta circunstancias, eso también genera estrés. Es decir, yo, básicamente, el mensaje que les lanzaría a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, es que tienen que cuidar mucho la neurogénesis de su cerebro. Y muchos dirán, bueno, ¿qué me estás contando? ¿Que cuida la neurogénesis del cerebro? Por otro lado, ¿eso cómo se hace? Pues eso se hace con unas pautas relativamente sencillas, que, bueno, de hecho, eso es de lo que trata el libro, es decir, qué hábitos puedes incorporar, cuáles puedes abandonar y cuáles puedes modificar, que están demostrados científicamente, que lo que hacen es potenciar la neurogénesis y cuidar la neurogénesis de tu hipocampo. En tu obra, Redefine imposible, has sustituido el concepto de felicidad por el de bienestar emocional. ¿Qué es el bienestar emocional desde el punto de vista cerebral, desde la neurociencia? No tanto desde la psicología, sino desde la biología, vamos a decirlo, sí. Pues fíjate, Paloma, que desde el punto de vista de la biología me dejas un poco sin palabras en el sentido de describirte el bienestar emocional. Solo me sale desde el punto de vista psicológico, ¿no? Es decir, yo lo que he intentado es describir un bienestar emocional en el sentido de una persona que en la mayor parte del tiempo esté en paz consigo misma y que a mí me parece fundamental. O sea, yo no sé qué descripción tenéis oficial, por así decirlo, de bienestar emocional, pero estar en paz con uno mismo, estar a gusto con la vida que lleva. Así es como lo he tratado de definirte en el libro. Es que no puede ser una definición más escueta y más sencilla de entender, ¿no? ¿Quién puede negar una definición como esa tan de la calle, ¿no? Tan de lo que nos pasa todos los días. Planteas también en tu obra, realmente la obra en sí está planteada con el fin, por lo que tengo entendido, de dar solución a la insatisfacción que nos rodea. ¿Cuál es el porqué? Desde tu punto de vista, ¿por qué vivimos tan insatisfechos justo ahora que parece que lo tenemos todo? Fíjate, Paloma, que esto sí que tiene una aplicación de biología fundamental, que además Ángel ha dicho algo al respecto. Fíjate que nuestro cerebro, bueno, nuestro cerebro y el cerebro de todas las especies que habitan el planeta están obsesionadas, esos sistemas nerviosos están obsesionados con reproducirse y sobrevivir para reproducirse, ¿vale? Es la obsesión fundamental de cualquier sistema nervioso. Y somos herederos de los que han hecho bien su trabajo, porque los que no hicieron el trabajo de reproducirse no dejaron de sentencia y no están aquí. Es una pergrullada, pero es importante que lo entendamos, porque eso ha establecido un poder de selección a nivel evolutivo brutal, brutal. Entonces, ¿qué ocurre precisamente hoy que tenemos todo? Pues como la obsesión del cerebro es fundamentalmente sobrevivir y reproducirse, pues claro, nosotros, pues yo no sé vosotros, pero afortunadamente creo que no tenemos que desarrollar ninguna estrategia para comer hoy, desafortunadamente. A veces sí que en el primer mundo, si me permitís esta expresión, que no me gusta mucho, pero para que nos entendamos, sino a veces hay que establecer estrategias para no comer en exceso. Tampoco tenemos un depredador en la esquina que haya desarrollado sobre una estrategia para comernos a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro se siente un poco perdido. Pero es como que ya ha encontrado su leitmotiv, o sea, aquello para lo que fue creado, y se siente un poco perdido. O sea, es lo que ocurre a nivel cerebral. Entonces, ¿en ese momento qué hay que hacer? Pues en ese momento lo que yo propongo en el libro es reinstalar esa programación interna que tiene. O sea, no podemos obviar la biología, siempre vamos a estar obsesionados con eso, pero una vez que ya eso lo tenemos totalmente solucionado, ¿cómo imprimirle objetivos para que vuelva a estar ilusionado? Y de eso trata fundamentalmente el libro. Porque a lo largo de nuestra historia, bueno, ha habido muchos hitos, pero creo que en lo que a desarrollo de la humanidad se refiere, desde mi punto de vista, hay tres momentos. El neolítico, la revolución industrial y ahora la revolución tecnológica. Eso también, hace unas semanas tuve el honor de entrevistar al profesor Campillo, José Enrique Campillo, que también es médico evolucionista, y decía que hasta que la mujer no fue capaz de parir una cabeza tan grande como la que tenemos nosotros, no pudimos desarrollarnos. Estos hitos en la historia, el neolítico, la revolución industrial, la revolución tecnológica, también han producido cambios en nuestro cerebro, o los cambios en nuestro cerebro han generado que esto ocurra. Pues fíjate, Paloma, que la respuesta a esta pregunta es de reciente respuesta. O sea, hace poco que se sabe esto. Y además, curiosamente, me lo preguntaron desde Colombia en una entrevista el pasado lunes, que es una cosa que pensaba que nunca me iban a preguntar. Y es que la revolución neolítica, una de las cosas que, por cierto, ha sido uno de los peores negocios que hemos hecho en la humanidad como tal, si lo ves a posteriori, pero bueno. ¿Por qué, por qué? Eso no excede este debate. Vale. Os os he dejado con la duda ahora. Ahora no, sí. Esto, si os leéis el libro Sapiens... Ah, claro, es verdad. De Ferrari. Ahí lo describe de una forma excelente. Pero bueno, lo que sí que es importante es que la revolución neolítica supone los siguientes decidos. O sea, cuando éramos cazadores de recolectores, cada uno de los individuos tenía que conocer perfectamente el medio, tenía que conocer perfectamente las plantas que se podían comer, las que no, dónde estaban, dónde estaban las medicinales, dónde se podía cazar, cuándo va a llover, cuándo tal... Es decir, un conocimiento completo del medio. Y, sin embargo, cuando nos hacemos sedentarios, agricultores y ganaderos, ese conocimiento se empieza a dividir entre la población. Es decir, cada uno tiene un conocimiento muy grande de una determinada cosa, pero no del resto. Bueno, pues esto parece ser que está, o ha seleccionado, de alguna manera, la selección natural lo que está haciendo es involucionar el cerebro y parece que tenemos menos capacidad cramiana y, por tanto, posiblemente menos cociente intelectual que los hombres del neolítico, lo cual da muchísimo que pensar. Sí, porque además se pensaba que ellos eran no inferiores, por así decirlo, pero al poseer menos córtex perfrontal, pues tenían otras capas. O sea, que hemos pasado de no tener frente a ser cabezones y evolucionaremos a volver a casi no tener frente, por así decirlo. Sí, la verdad es que es llamativo, ¿no? Porque uno, bueno, como lo somos, sapiens, sapiens, el hombre que sabe que sabe, somos súper sofisticados y nos queremos que vamos evolucionando cada vez más. Y yo creo que es un buen bofetón a la humildad humana, ¿no? Es decir, oye, que no, que estéis evolucionando y parece que, efectivamente, como tú decías, esos brutos de las cavernas a lo mejor tienen un intelecto mayor que el vostro. ¿Somos infelices porque somos seres racionales? Pues mira, la respuesta natural que te voy a decir es que sí. Y yo creo que sí. Y aquí me gusta mucho siempre un meme que hay, que seguramente lo hayáis visto, de una persona que va paseando con su perro y sale en una viñeta lo que está pensando el perro, lo que está pensando el perro, el árbol y no sé qué, lo que ve, y lo que está pensando la dueña, ¿no? Y está pensando las cosas que le han pasado. Yo creo que sí. Y esto tiene mucho que ver, desde el punto de vista de la neurociencia, con ese sistema por defecto que está siempre encendido, ya sabéis que se descubrió hacer también relativamente poco, que nos lleva de pasado al futuro. El y sí, y si tengo un cáncer, y si a mi padre le pasa no sé qué, y las cosas pasadas, ¿no? ¿Cómo he podido permitir que se me pase el cedal paso? En fin. Y el cerebro, como está constantemente yendo del pasado al futuro, pues eso es lo que, como bien sabéis vosotras en psicología, eso que le causa una infelicidad terrible. Y parece ser que animales menos racionales, pues ese sistema por defecto no lo tienen tan activado. Con lo cual se extrapolamos que podrían ser más felices. Entendiendo que los animales no sabemos si son felices o no. En tu obra denominas la triada del éxito, que son los objetivos claros, la determinación y la actitud positiva. Pero eso a la vez tiene así como un componente perverso que es... Eso significa que si quieres puedes. Porque si tienes los objetivos claros, determinación por conseguirlo y una actitud positiva, no hay límites. Bueno, aquí, fíjate Paloma, a ver si soy capaz de dar una respuesta corta. Seguro. Porque es muy complejo en realidad. Bueno, lo primero, si quieres puedes hasta cierto punto, ¿no? Creo que lo digo en el libro. O sea, si yo ahora mismo decido que quiero batir el récord de los 100 metros lisos absoluto, pues es irreal. O sea, hay cosas en la vida que no se pueden. Pero fíjate, si en un momento determinado a mí ahora mismo me pusiesen una pistola en la cabeza, a mí y a mi familia, y me dijesen, si dentro de 10 años no eres piloto comercial, les matamos a todos, pues a lo mejor en 10 años consigo ser piloto comercial. Aunque está ahora mismo muy lejos de mis aspiraciones y de mis intereses. Pero, es decir, hay cosas que las tenemos como imposibles y sí son posibles, con la triada del éxito y con todo de lo que hablamos en el libro. Y hay otras cosas que tenemos que ser nuestros con nosotros mismos y no son posibles. Es decir, no todo es posible. O sea, si alguien piensa que por el título todo es posible no es así, pero sí que mi experiencia de lo que he visto es que muchas cuestiones que las tenemos como acotadas, como imposible, no lo son. Simplemente con un trabajo determinado y una estrategia adecuada se pueden conseguir. En ese tributo que le hemos hecho indirecto a don Santiago Ramón y Cajal hacia la plasticidad cerebral y la capacidad que tenemos de que nuestro cerebro cree redes nuevas, ¿tener una actitud positiva o negativa también influye de alguna forma a esa plasticidad? Uf, es determinante. O sea, es brutalmente determinante. Y fíjate que ahora mismo, además, bueno, esto es algo sobre lo que se ha hablado mucho sobre la actitud y que también me gustaría puntualizar un poquito a nuestros oyentes una cosa. Y es que yo creo que la actitud ha sido mal entendida en el sentido de que siempre hay que estar happy, feliz. También sabéis desde la psicología que supongo que también nos ha dado mucha rabia cómo se ha banalizado ese tema, que no es así, ¿no? Se trata de algo mucho más serio y que tiene un sustrato neurofisiológico. Es decir, la actitud tiene mucho que ver con las creencias, con la predisposición a afrontar las situaciones. Y esto, como bien sabéis vosotras, está íntimamente relacionado con el efecto placebo, con el efecto nocebo, con el efecto pigmalión. Y hoy en día sabemos que con un arsenal neuroquímico de una potencia extrema y de una complejidad absoluta, que todavía no está muy bien entendido, ¿no? Todos los endocanabinoides, los orbeides endógenos, que lo decimos así muy rápido, pero es un arsenal, bueno, siempre decimos en clase cuando hablamos de esto, que es el arsenal neuroquímico más potente y más complejo que tiene el ser humano. Entonces, ese tipo de predisposición al final determina y modifica la propia estructura cerebral, la microarquitectura y a largo plazo la macroarquitectura. Hoy en día estamos a falta de herramientas para gestionar nuestra vida y por ello cada vez se leen más libros sobre desarrollo personal en general. ¿Qué dirías que tiene tu libro de especial? Redefine imposible. Pues mira, Paloma, yo creo que sinceramente me ha molestado mucho en los últimos años muchos libros porque a mí me gusta mucho el desarrollo personal cuando está bien fundamentado y me ha molestado muchos libros que sinceramente creo que han abusado de los lectores. Otros muchos no hay, otros muchos están muy bien muy bien fundamentados. Entonces, yo lo que quería era poner a disposición del público en general los últimos conocimientos de neurociencia, pero neurociencia de la de verdad, que está respaldada por experimentos serios y publicados de forma bien contrastada para que ese conocimiento mejorase en la medida de lo posible la vida de las personas. Igual que me ha mejorado la mía y la gente de mi entorno que siempre intento enseñarles de alguna manera ese tipo de cosas, pues quería abrirlo al público en general. Entonces, creo que se diferencia fundamentalmente del global de los libros de autoayuda en el que es una autoayuda fundamentada y basada en neurociencia de verdad. Redefine imposible, la última obra de Jonathan Benito en la que nos sugiere que imposible no es una barrera cuando nuestro cerebro está de nuestra parte. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias a ti, Paloma. Un honor. Muchas gracias. Adiós. Feliciano Mayorga, filósofo y escritor quien dirige una escuela de filosofía dedicada al cultivo del arte de vivir y Coral Revilla, psicóloga formada en terapia sistémica y gestal, hipnoterapeuta e instructora de mindfulness, lo tienen clarísimo. A través de la calma viviremos más que felices en paz. Coral, ¿por qué la clave para vivir bien está en la serenidad? Bien, pues, primero, vamos, que me ha encantado la entrevista con Jonathan y porque está muy relacionada también con nuestro libro en el sentido de que muchas sabidurías antiguas pues tienen, se está viendo hoy que tienen ese sustrato dentro de la ciencia, ¿no? Con lo cual es muy interesante. Entonces, Paloma, ¿qué me decías? Perdona. Sí, ¿por qué la clave de vivir bien está en alcanzar la serenidad? Más que en hacer, en estar tranquilos. Efectivamente, por una sencilla razón, porque la serenidad es una actitud que depende de nosotros. Es decir, que cuando, por eso lo de Jonathan era muy interesante cuando habla que muchas veces se dan mensajes en libros de autodesarrollo o autoayuda, mensajes un poco que van exigiendo exigiendo algo que a veces no es posible, como por ejemplo la felicidad. La felicidad no es lo mismo que la serenidad. Luego, si quieres, comentamos la diferencia. La serenidad, decían los griegos, hablaban de la palabra taraxia, que es no solamente ausencia de perturbación, sino como una relación de armonía con uno mismo y también con el entorno. Y esa actitud sí que se puede desarrollar de alguna manera. Mientras que la felicidad, bueno, ya se han hecho muchos estudios, se ha visto que por lo menos un 50% hay como un valor de referencia que es más genético, que eso pasa como el peso, que hay un porcentaje que no podemos hacer nada. Hay un 10% que sí depende de las circunstancias, pero fíjate, un 10%, o sea, que muy poquito. Y es verdad que hay un 40% que sí que depende de lo que hacemos y pensamos. Pero por eso digo que la felicidad a veces no depende tanto de nosotros. Podemos tener un montón de historias que nos impidan, pero la serenidad es una actitud. O sea, uno puede estar, por ejemplo, ante el fallecimiento de un ser querido que es muy doloroso, pero se puede llevar con serenidad. No vas a ser feliz, lógicamente, pero sí que puedes llevarlo con serenidad. Esa es un poco la cuestión. Por eso es importante, entiendo yo, y hemos entendido, que la serenidad es algo importante y de hecho ha sido importante para las grandes tradiciones filosóficas antiguas, orientales, occidentales y hasta ahora mismo, incluso en la psicología actual. Pero una cara de la moneda es la serenidad y la otra cara es el sufrimiento. ¿Dónde y en qué reside el sufrimiento? Efectivamente, hay una buena diferencia entre, sobre todo, dolor y sufrimiento, como decía Buda, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional y efectivamente, es decir, que muchas veces nosotros mismos de alguna manera ante cualquier situación, aunque ante cualquier situación, podemos añadirle un plus que es el que nos hace sufrir. Es, por ejemplo, una de las técnicas que hablamos en el libro que es cambiar el relato mismamente. una situación puede ser interpretada por una persona o por otra diferentemente y te va a llevar a un sufrimiento o a una calma, depende. Por ejemplo, puedes haber perdido un empleo, te han despedido de un trabajo, lo cual es doloroso, eso no cabe duda y tampoco vamos a negar ese sentimiento y esa emoción y hay que vivirla, por supuesto, pero dicho esto, uno puede interpretarlo de varias maneras. Uno puede empezar a pensar que fíjate, me han echado posiblemente porque no valgo, no voy a encontrar ya ningún empleo en mi vida, va a ser un desastre la edad que tengo, la situación económica, ese relato, esa interpretación de los hechos nos va a llevar evidentemente a un sufrimiento y una pérdida de la serenidad, lógicamente, si lo reinterpretamos, ya digo, siempre después de haber pasado por ese posible dolor, que hay que reexercitarlo, por supuesto, pero una vez hecho esto, pues hay que reflexionar y decir, bueno, pues igual se me abre un mundo de posibilidades, tal vez pueda hacer o realizar un trabajo que esté más en sintonía con lo que me gusta y lo que quiero, en fin, digamos, hay muchos relatos, pero es cierto que algunos nos hacen sufrir y más que otros, evidentemente, el ser humano es miedoso por naturaleza y esa naturaleza no es otra cosa que nuestro instinto de supervivencia, pero la verdad es que muchas veces nos complicamos la vida con cosas tan absurdas como, bueno, absurdas, pero no dejan de ser reales, tener miedo a algo tan inevitable como la muerte, ¿por qué? ¿por qué no somos capaces siendo tan racionales? ¿no somos capaces de eso inevitable con el que todos nos vamos a encontrar, como por ejemplo la muerte, seguimos teniéndole miedo? Efectivamente, sí, pero muchas veces, fíjate, cuando hablábamos antes del control, cuando uno se cuestiona y piensa, bueno, la muerte, la muerte la puedo controlar, la puedo, digamos, puedo impedir que me suceda, esquivar la verdad, claro, es algo que pueda yo, depende de mí, cuando te haces esa reflexión, ves que preocuparte por algo que no puedes cambiar solo te va a producir sufrimiento, lo que estamos diciendo, evidentemente, hay una cosa que sí que puedes hacer que está bajo tu control que es cuidarte, cuidarte lo mejor posible, tener una vida sana, una buena alimentación, unas relaciones sociales estupendas, pero aún así, ya sabemos todos que podemos tener un accidente, que podemos tener una enfermedad, en fin, cosas que no podemos controlar, entonces, cuando uno aprende a darse cuenta de eso y a no estar empeñado en ir en contra de lo que hay, en el fondo también se relaciona mucho con la aceptación, que no es una resignación, sino que al contrario, cuando tú aceptas lo que te ocurre o las cosas que pueden pasar, pues igual cambian cosas, igual puedes, por ejemplo, el miedo a la muerte, pues igual te puede inducir a vivirla más intensamente, o más sabiduría, con lo cual se puede revertir siempre, y el tema de aceptar las cosas como son, que de hecho es otra de las claves, mira, te las voy a ir diciendo todas al final, pero bueno, el tema de la aceptación también, que ya digo que muchas veces esa resistencia a no querer aceptar las cosas que no dependen de nosotros, pues producen ese dolor y ese sufrimiento, tanto si nos ocupamos de cosas del pasado, cosas que incluso nosotros hayamos hecho mal, que ya no podemos solucionar, que son cosas que evidentemente podemos aprender, pero no podemos cambiarlas, como también cosas hacia el futuro, ya sabemos que la ansiedad muchas veces, por ejemplo, la ansiedad anticipatoria que siempre estamos pensando y preocupándonos por cosas del futuro, o qué van a ocurrir, o qué va a pasar, el tema de decir hasta dónde puedo yo aceptar, me gusta una, como un símil que ponían los estoicos, hablaban, y a mí me encanta porque es muy representativa, ponían el ejemplo de un carro en movimiento con un perro atado, entonces el perro podía hacer dos cosas, o bien podía seguir el carro a su paso, o resistirse y ser arrastrado por el carro, entonces un poco eso es un buen símil para las cosas que no podemos controlar, es decir, que hay ciertas cosas que por mucho que nos empeñemos, lo único que podemos hacer es arrastrados por lo que hay, no por la evidencia, más vale aceptarlo, que ya digo que no resignarse, que a veces lo confundimos, sino que es ver las cosas como son aunque no nos gusten y bueno, ver si nos podemos acoplar más o menos, pero sí, sí, es importante la aceptación y saber definir. El autoconocimiento, el explorar un poco en nosotros mismos, conocernos un poquito mejor, ¿eso influye, es un vehículo para alcanzar esa serenidad? Yo creo que se ha cortado. Sí, se nos ha cortado. Bueno, vamos a dejarle un momentito. Bueno, estamos teniendo algún problema técnico con la conexión de coral, pero como tengo a Ángela aquí a mi lado, te reboto la pregunta a ti el autoconocimiento porque además el libro vuestro, el método de estrés positivo, va mucho de mirar para adentro, conocernos, puede ser un vehículo para alcanzar esa serenidad que en el fondo es lo que nos proponéis vosotros también con el método de estrés positivo, ¿no? Absolutamente, Paloma, y es que hasta que llegue coral te puedo decir que el autoconocimiento lo que nos permite es alcanzar una serie de calma, diría yo, que te permite conocer, al conocerte, conectar con tus emociones, conectar con cómo te sientes y eso inmediatamente es como que nuestro cuerpo nos lo premia con la sensación de serenidad que es lo que hablaba Coral y sin autoconocimiento es prácticamente imposible porque vivimos en piloto automático y el piloto automático lo que hace es estresarnos constantemente, por lo tanto, el autoconocimiento diríamos que es la base para empezar a trabajar nuestra calma activa, a mí me gusta hablar de calma activa porque no es tumbarte, ¿sabes? a descansar simplemente, ¿no? muchas veces la gente nos dice serenidad, tranquilidad, paz, bueno, pues yo me tumbo en el sofá y estoy súper estresado y no tiene que ver con eso, tiene que ver con activar esa calma y para activar esa calma un arranque puede ser el autoconocimiento desde luego. El autoconocimiento va de uno mismo, la serenidad también es una experiencia interior, pero en el fondo somos animales sociales, vivimos en comunidad, ¿son importantes las personas de las que nos rodeamos para generar o no esa serenidad? Pues fíjate, como no somos budas, ¿no? como decíamos ahora con Coral, pues sí que necesitamos apoyarnos un poco con nuestro entorno, es decir, más allá de que parta mucho de nosotros mismos y que obviamente lo tenemos nosotros que producir ese trabajo personal para alcanzar esa calma, si nos rodeamos de un entorno altamente estresante, pues no nos va a ayudar nada, por lo tanto, si elegimos personas que nos dan tranquilidad, que nos dan paz, que nos dan certidumbre, no que nos están gestionando, que nos están imponiendo todo el rato incertidumbre, pues todo eso nos va a ayudar muchísimo a que la alcancemos con mayor facilidad, ¿no? Porque, bueno, pues el día a día es muy complicado. Muy complicado, muy complicado de sobrevivir, ¿verdad? Exacto. Rebeca y Ángel López nos aportan la mirada del mundo corporativo donde, como ellos mismos dicen, se crece y se premia al estrés como muestra de éxito y compromiso. Se crece y se premia al estrés como muestra de éxito y compromiso. Caramba, menuda. Sí, y eso es que lo hemos visto mucho Rebeca y yo en la empresa, ¿no? Y decir, si digo que no estoy estresado, entonces es que no estoy siendo activo, que no estoy produciendo, ¿no? Y de hecho, te encargan más cosas. Y te cargan más cosas, ¿no? Y este no está estresado, vamos a ponerle un poquito más, ¿no? Y justamente es todo lo opuesto porque el estrés nos hace menos productivo, el estrés nos enferma, ¿no? Como también hablábamos antes con Jonathan. Por lo tanto, necesitamos cambiar esa relación con productividad y estar estresados o estrés y que sea algo normal, ¿no? Hablar con la gente y a mí no me lo dicen tanto, ¿no? Porque tienen miedo a la contestación, ¿no? Pero cuando les preguntas ¿cómo estás? Pues estoy muy estresado, claro, pues no es normal, no debemos normalizar el estrés. Pero lo normalizamos, la realidad es que sí. Todo el rato, todo el rato y vamos a intentar, que es normal estar estresados, pero vamos a intentar cambiarlo por un estrés puntual, muy concreto, que sea además positivo, que nos impulse y todo el resto, pues trabajar en nuestra calma, en nuestra serenidad, ¿no? y porque esa debe ser la tónica general de nuestro organismo y no al revés, ¿no? No el estar ocho horas o más incluso al día estresados, sino estar estresados pues una hora máximo como ir al gimnasio, una hora entrenar, pero no pasarnos en el gimnasio ocho horas dándolo todo en la cinta, ¿no? Acabaríamos destrozados y muertos, ¿no? Sí, muertos. Pues esto es igual. A mí me gusta poner ese ejemplo porque debemos estresarnos, sí, de vez en cuando, sí, pero no constantemente. Por lo tanto, cambiar esa relación estrés y hoy, qué bien, qué productivo, qué tipo tan profesional, qué exitoso, fíjate, siempre está de un lado para otro, estresadísimo, ¿no? Pues no, eso no es bueno. Contáis que un día tuvisteis que parar porque el cuerpo os obligó a hacerlo. De hecho, has hecho alusión a ello hace un instante. ¿Qué sería de nosotros si estuviéramos ocho horas subidos a la cinta haciendo elíptica como que no hubieron mañana? ¿Es cierto eso de que o paras tu vida o tu vida te para? Literal. Y hoy, mira, hoy he recibido un mensaje de una seguidora de Instagram que me decía, Ángel, de verdad, te quiero contar esto para que lo cuentes tú también, ¿no? A través de pasar una serie de sucesos en mi familia muy estresantes, he terminado con una parálisis, no podía abrir el ojo, no podía mover el brazo izquierdo, lo he pasado realmente mal en este tiempo y justamente porque me he dado cuenta de que ha sido el cuerpo el que definitivamente me ha parado, ¿no? Y eso es algo que, bueno, lo sabemos, ya somos conscientes de eso, yo creo que ya, pero no queremos parar y escucharnos y el cuerpo nos avisa, el cuerpo nos da muchas señales, pero hay veces que ya necesita gritarnos y cuando nos grita Paloma nos para y eso es lo que vamos a intentar cambiar. Ángel López cuenta con un posgrado en Educación Socioemocional, diplomado en Mindfulness para la Educación y en Psicología Positiva por diversas universidades en México, con amplia formación en Mindfulness, Neurobiología y Ciencias del Bienestar y cuenta con 20 años o más de 20 años de experiencia gestionando equipos multiculturales. ¿Necesitamos tener estrés o es inevitable? Pues fíjate que las dos cosas, es inevitable y aparte lo necesitamos. Es decir, una vida sin estrés quiere decir una vida sin chispa, una vida sin ganas de hacer cosas diferentes, de salir de nuestra zona de confort, de levantarnos por la mañana porque tenemos un propósito maravilloso y más grande que nosotros. Todo eso sin estrés sería muy difícil porque al final el estrés no es otra cosa que una energía que nos da nuestro cuerpo para poder superar aquello que nos preocupa, que es importante para nosotros, ¿no? Pues vivir sin esa pasión o sin esa energía puede ser duro. Lo que pasa es que, y lo hemos hablado antes con Jonathan también, el cerebro pues está configurado para protegernos, Para sobrevivir. Entonces, en cuanto nosotros pensamos que eso que nos preocupa o que nos da esa chispa afecta nuestra supervivencia, pues genera una serie de bioquímicos, de neurohormonas que lo que hacen es que se mantienen mucho en el tiempo pues nos hacen polvo, ¿no? Y nos dejan pues o paralizados como esta chica que me contaba hoy o nos genera enfermedades crónicas, dolores, que al final, pues bueno, lo podríamos haber evitado con una gestión diferente. Pero, ¿quitarnos esa chispa? No, ¿verdad? Pues no, o sea, yo quiero seguir levantándome todas las mañanas con ilusión, con alegría, con, oye, esto me preocupa, quiero que salga bien, pues venga, voy a ponerle todo el esfuerzo para que esto salga bien. Eso es gestión de estrés también, o sea, ahí entra la adrenalina, ese despertar, ese ir con fuerza, eso es adrenalina y no deja de ser también una hormona del estrés. Por lo tanto, es imprescindible para nuestra supervivencia y es necesario para darnos esa chispa en la vida. Ahora no podemos ir chispados todo el día. No, no, porque seríamos muy intensos. Bueno, a veces lo somos incluso sin chispazos, pero sí, efectivamente, necesitamos esa chispa un ratito y el resto del tiempo pues hablar de serenidad, de concentración, de estar en lo que estás haciendo sin esa sensación de que algo te preocupa o que algo está en juego, importante para ti, sino simplemente pues estando y siendo y haciendo, porque no, claro, los que tenemos también que estar en el haciendo, ¿no? Y ese estrés no el que es la chispa de la vida, sino ese otro más feo, si me permites la expresión. ¿Qué ocurre con él? ¿Se quita, se supera, se asume, se maneja? ¿Qué sería lo correcto decir? Pues fíjate que se le pone en su lugar y eso tiene que ver mucho con un cambio de mentalidad. O sea, tiene que ver mucho con lo que hablábamos también hoy. Es que nos has juntado muy bien, Paloma, de verdad. Enhorabuena, enhorabuena, porque al final todos hablamos de lo mismo. Es decir, tú hablas con Jonathan, oye, ¿es importante la actitud? ¿Es importante cómo yo afronto eso que me estresa? Y es crucial, ¿no? Y suscribo todo lo que dice, porque al final yo voy a generar una química diferente si yo interpreto eso como que algo afecta mi supervivencia o simplemente hago un cambio de mentalidad y digo, ah, no, a ver si lo que me está preocupando es mi pérdida del empleo o a ver si me está preocupando es una enfermedad de un familiar, ¿no? Claro. Donde la respuesta típica del estrés de la supervivencia que puede ser muy vinculada con adrenalina y cortisol que nos va a dar mucha fuerza en los músculos para luchar, para pegarnos, para correr, pues a lo mejor ante una enfermedad de una persona querida o ante la pérdida del empleo pues no tiene mucho sentido, ¿no? Por tanto, un cambio de mentalidad sobre aquello que nos estresa pues es fundamental para que veamos y tengamos unos resultados del estrés completamente diferentes. Pero eso en lo que ha desafíos y en nuestra forma de afrontar nuestros retos y desafíos, pero ¿qué hago si lo que me estresa está relacionado con otras personas? Uf, es que si está relacionado con otras personas y yo además invito siempre a que se conecten justamente con eso pues les digo a todos mis alumnos si hay alguien implicado en esa gestión o esa tensión o ese estrés que se está activando contigo utiliza el sistema de ayuda o pedir la colaboración de esas personas porque ahí inmediatamente cambia todas nuestras neurohormonas y se concentran en oxitocina y oxitocina es un químico que nos da muchísima valentía para afrontar todo aquello que nos estresa mal nos lleva a tener más ganas de abrazarnos de colaborar de juntos podemos superarlo y a mí me gusta poner este ejemplo muchas veces tenemos un problema y nos sentimos que se nos cae el mundo encima que todo lo que nos rodea es muy feo y muy terrible y un simple café con una amiga o con un amigo cambia todo y el caso es que el problema sigue estando nadie te ha quitado después de ese café pero todo lo ves diferente lo ves menos grande y te sientes más capaz de poder superarlo y eso tiene que ver mucho con la oxitocina que vamos a secretar cuando nos juntamos tanto si pedimos ayuda como si nosotros somos los que ayudamos y esa oxitocina nos hace ver todo con unas gafas de un color muy diferente o sea que no es realmente eso lo hemos experimentado todos no vienes con un dramón llamas a un amigo o una amiga tomas un café y dices te lo he contado y me ha quedado la gloria no es que te lo haya contado es que hemos generado ese vínculo hemos generado esa oxitocina y aparte eso es lo mágico de la oxitocina y yo creo que es como un premio y hablando antes de neurociencia es como un premio que nos da nuestra biología a que colaboremos más y es importantísimo para nosotros somos los seres más sociales del planeta por lo tanto necesitamos colaborar y ese premio se llama oxitocina por lo tanto vamos a sentirnos mucho más valientes y a mí cuando me vienen contándome oye tengo tal estresor como puedo gestionar este estresor siempre hago la misma pregunta ¿hay más gente implicada en esto? ¿o que podría ayudar? ¿o que te está afectando negativamente? si, si la hay vamos a ver cómo nos relacionamos con ellos porque vamos a empezar a secretar hormonas que nos ayudan mucho a gestionar eso a compensarlo totalmente hay otras dos figuras que suelen ir no de la mano porque están en posturas encontradas pero sí que están muy relacionadas que es la felicidad y eso tan habitual de lo que hablamos como hablan los modernos por así decirlo el desapego ¿acaso tenemos que deshacernos de todo para ser felices con lo mucho que nos ha costado conseguirlo? no yo tampoco soy tan partidario de deshacernos de todo lo que nos rodea pero sí que es verdad que el desapego es un concepto vital para la felicidad ¿por qué? porque si nosotros nos estamos conectando y generando una pues sí una necesidad sobre todo lo que tenemos bien sea al coche que tenemos a la casa que tenemos al trabajo que tenemos a la pareja que tenemos y lo vemos como una sí como algo que no puede cambiar porque en ello está nuestra felicidad pues vamos a depender demasiado de lo externo y no tanto de lo que yo sí que tengo potestad para manejar por lo tanto sí que es no es deshacerte de todo no es tirar todo a la basura sino es más bien disfrutar de aquello que tienes pero sabiendo que está en ti el poder ser feliz sin depender de ello y que el coche pues es un medio de transporte que nos ayuda mucho en el día a poder transportarnos pero que sin él hay otros medios y además si no es ese es otro pues también nos puede transportar por lo tanto que no dependa de los objetos y de las personas que nos rodean nuestra felicidad y ahí yo creo que está la clave no es tanto tirar todo por la borda y quedarnos sin nada sino más bien cómo nos vinculamos con ello y siempre a mí me encanta el concepto de impermanencia es que todo está cambiando y más ahora que cambia todo rapidísimo antes requería años hacer determinados cambios pues ahora de la noche a la mañana pasan cosas nos vienen pandemias cosas así entonces bueno pues si pierdo mi trabajo pues un trabajo para toda la vida como antes pues a lo mejor no existen tantos vamos a intentar disfrutar mientras que estemos en este y cuando llegue el siguiente pues sabiendo que eso puede ocurrir vamos a poner todos los medios para estar preparados y poder afrontar un cambio laboral por ejemplo en el fondo de lo que estamos hablando es de una toma de conciencia es conciencia constante ¿y qué es conciencia? porque usamos mucho utilizamos muchas expresiones de una forma muy a la ligera y realmente no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de conciencia para mí conciencia es estar en el aquí y en el ahora presente sabiendo lo que está ocurriendo siendo consciente de lo que está ocurriendo y eso tiene que ver mucho con una actitud de observador si yo soy si estoy consciente con algo soy observador tengo la posibilidad de observar eso que me está ocurriendo y lo vinculo mucho con eso y por eso para nuestra práctica del método del estrés positivo mindfulness es la clave ¿no? porque si yo no estoy atento consciente pero viviéndolo viviéndolo ¿no? pero viviéndolo no tanto como protagonista de la historia sino observándolo ¿no? diciendo oye parece que esto me está doliendo oye esto parece que lo estoy sintiendo en mi pecho oye parece que esta conversación me está al revés me está hinchando el corazón de felicidad cuando yo estoy observando consciente es como es ese acto de consciencia que tan necesario es y que es lo opuesto al piloto automático a ese ese y me parece también lo ha dicho Jonathan antes ¿no? esa imagen de estar con el sistema activo de rumiación en el cual yo voy saltando en México le decimos mente de de chango ¿no? mente de mono que va saltando de pensamiento en pensamiento presente pasado futuro a veces inconexo a veces inconexo y que y que nos lleva a una activación del estrés absoluto entonces consciencia para detectar para conocernos para sentirnos para activar la calma cuando veamos que no la tenemos y la necesitamos y para cambiar nuestra mentalidad sobre el estrés cuando también lo es necesario si no hay consciencia si no hay observación pues es muy difícil felicidad bienestar calma serenidad paz interior ¿estamos hablando de lo mismo? pues a lo mejor con matices ¿no? no es a lo mejor exactamente lo mismo pero sí que nos llevan a un mismo fin que es sentirnos bien y sentirnos saludables si tú añades paz interior que tiene mucho que ver con la felicidad y que tiene que ver mucho ¿cuál es la otra que has dicho? bienestar bienestar por ejemplo no tener paz interior es muy difícil que te lleve al bienestar es decir todas están conectadas ¿no? por lo tanto ir trabajando en una es ir apoyándote en las otras dos o apoyando a que se desarrollen también las otras dos ¿no? ¿cómo surgió la idea de crear el método de estrés positivo? ay pues me encanta que me hagas esta pregunta porque fue una oportunidad maravillosa para trabajar mi hermana Rebeca y yo juntos ella estaba estudiando un máster en psicología positiva en la Yauma I yo haciendo el posgrado en educación socioemocional en la Iberoamericana en México y teníamos que hacer un trabajo de fin de proyecto de posgrado a lo cual dijimos mira vamos a trabajar sobre algo que nos ha afectado muchísimo en la vida y de lo cual sabemos de lo negativo ¿sabes? sobre todo pura experiencia pura experiencia y dijimos venga vamos a hablar sobre el estrés pero vamos a intentar diseñar un método que podamos medir porque además estando en esas universidades teníamos a nuestro a nuestro favor mucha gente que nos rodeaba desde el campo de la neurociencia que nos iba a permitir hacer una investigación mucho más científica y profunda y desarrollamos este método lo testamos lo analizamos y con el amparo de las universidades tanto de la Yauma I como de la Universidad de la Iberoamericana pues conseguimos muy buen resultado y desde ahí creció y nació el método del estrés positivo ¿a quién va dirigido? ¿a cualquier persona al ámbito empresarial? mira lo aplican dentro de de mi gente que me sigue de la comunidad del estrés positivo te aseguro que tengo gente de todo tipo y me encanta porque pues me escriben a más de casa que lo han puesto en práctica y que ven la vida porque tienen sus propios estresores absolutamente como me escriben pues el típico businessman que estaba hasta arriba de trabajo y ha conseguido reorientar todo esto y encima ser más productivo gracias al método por lo tanto nació muy volcado en profesores y alumnos porque ese fue como nuestro nuestro público de estudio en un colegio de la Ciudad de México en la Colonia del Valle para que luego ampliarlo y empezamos a tocar sectores de lo más variopintos o sea desde empresas de moda empresas como de neumáticos empresas tecnológicas ya han contado con nosotros hay más de 2.000 personas que han pasado por nuestras manos en este último año y luego por otro lado muchísima gente que a nivel particular lo pone en práctica y es un cambio de vida el método de estrés positivo un aprendizaje para una vida en positivo en 8 semanas muchísimas gracias Ángel por acompañarme hoy y por supuesto darle extensivo el agradecimiento a tu compañera Rebeca claro que sí muchísimas gracias Paloma y muchas gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos ¿sabían ustedes que en las grandes ciudades ahora caminamos un 10% más rápido que hace 10 años? no solo andamos más rápido sino que comemos rápido pensamos rápido y consumimos contenidos rápidos la inmediatez nos ha poseído impidiéndonos encontrar eso que nuestros mayores llamaban la justa medida la inmediatez nos ha hecho pensar que podemos tenerlo todo tenerlo ya y además sin renunciar a nada así confundimos felicidad con la euforia adrenalínica que surge de hacer cada vez más aunque no tengamos ni siquiera claro el motivo ni el objetivo en el programa de hoy hemos descubierto que como nos indican Feliciano Mayorga y Coral Revilla necesitamos disminuir la excesiva presión que destruye nuestro equilibrio y ser agradecidos o tratarnos con respeto huyendo de la exigencia y del perfeccionismo que el título de la obra de Jonathan Benito redefine imposible no se refiere a que todo es posible sino que hay cosas que sí están en nuestra mano y otras que no y que el estrés nos causa sufrimiento pero también nos puede ayudar a llevar una vida más plena esa chispilla de la vida como nos sugieren Ángel y Rebeca López desde su método de estrés positivo muchas gracias a los tres por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy con este año 2022 recién estrenado gracias a los tres y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy todo el equipo de Crecer les deseamos un año maravilloso que desearíamos que siguieran disfrutando con nosotros porque este año que comienza seguimos desayunando juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!